Música Tengo bastante dinero, siempre los debo planchar Siempre hago lo que yo quiero ¡Uy! ¡Uy! ¡Popequi! ¡Popequi! ¡Aló! ¡Qué pavio, Pope! ¿Vieron qué? Llegó el contenedor de billetes ¡Ah! Ya viene por ventura, por barraquilla ¡Ah! Bueno, y listo Ponga la gente a caminar ya entonces Que yo estoy aquí planchando la plata Aunque está muy arrugada Bueno, hijo, ahí lo dejo pendiente la vaina Bueno, cinco, cinco, ¡vá, vay! Tengo bastante dinero Siempre los debo planchar Tengo bastante dinero Siempre los debo planchar Siempre lo lo que yo quiero ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Paste!